Hola que tal amigos de youtube en esta ocasión vamos a hacer una nueva receta después de mucho tiempo de estar ausentes esta es una nueva etapa del canal como ya vieron en el título son unos tacos al vapor muy diferente a los tacos de canasta que ya habíamos hecho anteriormente y que aquí en la cintilla de información te dejo el link directo para que tú decidas qué receta la que más te gusta o cuál es la más fácil para hacer vamos a ver los ingredientes y el procedimiento los ingredientes para los puros tacos son muy sencillo ojo esto nada más para la tortilla para cuando ya le pongamos el relleno que te voy a mostrar después los ingredientes de cada relleno para los puros tacos vamos a necesitar tortillas son tortillas frías tortillas convencionales de la tortillería o que puedes comprar en algún supermercado porque muchos tuvieron esa duda en la receta anterior así es que les vuelvo a repetir es tortilla fría fría 250 gramos de manteca de cerdo una cucharadita de sal media taza de aceite vegetal el que sea de su elección no importa y también utilizaremos alrededor de 9 a 10 piezas de chile mirasol si no tienes chile mirasol puedes utilizar chile guajillo le vamos a quitar el cabito y las semillas ya tenemos una olla con agua en la estufa directamente vamos a poner a cocer nuestros chiles y lo vamos a dejar cocer por alrededor de 10 minutos una vez que ya cocimos nuestro chile la pusimos en la licuadora vamos a ponerle una taza del mismo líquido en el que se cocieron yo no te lo mencioné hace rato pero también puedes ponerle un diente de ajo para licuarlo vamos a ponerle una cucharada de sal y perdón no olvidaba la media taza de aceite también lo vamos a poner directamente para poder licuarlo y que quede bien delicioso y así es como ya nos queda nuestro adobo y lo vamos a reservar el primer relleno que vamos a utilizar para nuestros tacos va a ser una carne de cerdo estoy utilizando pierna fue alrededor de 500 gramos o medio kilo de pierna de cerdo en un trozo entero la puse a cocer con suficiente agua le puse un poco de sal ajo unas dos hojas de laurel que desbarate para que se espaciaran bien por el agua la estuve cociendo ya que quedó lista pues obviamente ya la sacamos como aquí te lo muestro voy a utilizar una cebolla o la cantidad necesaria jitomate o tomate rojo también cantidad necesaria que va a ir en cuadritos una puntita prácticamente de cominos un poco de sal también así como pimienta negra molida vamos a ponerle un poquito de aceite nada más nada prácticamente media cucharadita en una sartén previamente ya calentado vamos a ponerle un poquito de aceite nada más a nuestro mismo sartén y será momento de agregar nuestro jitomate y cebolla a que se dice nada más un poquito lo dejamos alrededor de un minuto y medio dos minutos más o menos a que suelte un poco de su jugo y ahora lo que vamos a hacer es ya la carne que previamente te mostré ya la desmanuseo la deshebre la vamos a agregar también vamos a sazonar con un poco de sal también vamos a sazonar con un poco de comino también estaremos utilizando la pimienta y aquí yo reservé un poco del agua en el que cocí la carne vamos a agregarle un poco nada más no queremos que nos quede caldudo así de simple lo vamos a revolver bien le vamos a poner una tapa para que todo el jitomate y la cebolla suelte todo el líquido y esté muy humectado nuestro guiso para el siguiente relleno van a ser de chicharrón prensado que esto lo puedes comprar en cualquier carnicería o cremería vamos a utilizar un poco de aceite agua simple o el agua donde un poco de agua donde cosiste la carne también lo puedes utilizar ya en una sartén bien caliente con poquito aceite vamos a poner el chicharrón que yo ya lo partí un poco únicamente para poder trabajarlo bien al momento de que lo empezamos a guisar lo iremos desbaratando conforme se vaya calentando ya en ese punto que está más o menos desbaratado vamos a agregarle parte del adobo que hicimos previamente y vamos a aprovechar el agua para usarlo en el chicharrón yo le estoy poniendo alrededor de una taza vamos a dejar que reduzca a fuego lento así lo dejo reducir y después ya lo voy a reservar que enfrí un poco y ahora vamos a hacer los frijoles por último lo que utilizaremos también es un relleno de frijoles que ya los tengo aquí cocidos estos los vamos a guisar únicamente con aceite con manteca no porque por cuestiones también de salud y que no nos gusta utilizar tanta manteca no lo vamos a hacer ya tienen sal ya están cocidos la cantidad también es necesaria pero esto es alrededor de dos tazas de frijoles ya cocidos ya que tenemos una sartén bien caliente con alrededor unas tres cucharadas de aceite o un poco más vamos a poner nuestros frijoles ahora sí ya que estén hirviendo otra vez en nuestra sartén vamos a irlos machucando de a poco hasta que quede una pasta uniforme y muy manejable ya que necesitamos que desembarren muy bien en nuestros tacos mira ya en ese punto revolví la manteca con alrededor de una taza de aceite mira ya teniendo el aceite la manteca derretida lo que haremos es ponerle en una sartén caliente también le pondremos una cucharada de adobo pasaremos nuestra tortilla vamos a empezar por el lado de atrás no por la parte delgadita alrededor de unos 10 15 segundos por lado aunque también lo puedes hacer sin el adobo el adobo lo puedes utilizar mezclándolo en otro relleno puedes hacerlo ya sean los frijoles lo puedes poner ahí tu adobo ahí lo lo revuelves en otros más sabores que vayas a hacer y mira también igual queda queda muy rico lo pasamos por un lado por otro y así hasta terminar todas las tortillas que va a ser te vamos a los pasos siguientes bueno ya hicimos nuestros guisados y ya tenemos las tortillas estas tortillas que están rotas o que están muy delgadas no las vamos a desperdiciar las ponemos aquí como una basecita totalmente dura así sin ninguna como especial vamos a agarrar una de nuestras tortillas en este caso vamos a suponer que vamos a empezar con todos los del chicharrón pues bueno agarramos el relleno la cantidad va a ser la que tú quieras nada más trata de que no vaya a romper el relleno nuestro propio tortilla nuestro propio taco al igual que los frijoles ya están guisados que no queden caldudos que no queden muy líquidos también la cantidad que tú quieras tomamos otra tortilla tomamos este guisado de la carne que hicimos de cebrada también lo dejamos húmedo no completamente seco así lo vamos a acomodar ahorita te muestro como quedó el acomodo ya general y bueno mira ya acomodamos todos nuestros tacos vamos a ponerle al fuego a que esté vaporizando alrededor de 50 minutos a una hora de esa te lo dejo a tu elección ya están listos nuestros tacos los pusimos al vapor bajito la alumbre bajita a fuego lento muy lento lo más que pueda bueno aquí en jalisco por lo regular hay lugares que pueden ponerle algo diferente pues bueno nosotros aquí por lo regular le ponemos algo de col o repollo que es lo mismo también le ponemos esta salsa de jitomate o tomate rojo que no tiene absolutamente nada de picante también es muy característico tenía yo esta salsa verde muy pero muy picosa y por supuesto que no puede faltar algo de zanahorias en vinagre y por supuesto no puede faltar unas buenas rajas picantes para todavía rematar lo que ya tenemos así es que pero ya ves la hora después de un buen rato ya ya tenemos hambre así es que vamos a probarle también también picosa la salsa no me creas no me creas no me creas no me creas hazlo y me reclamas aquí abajo en los comentarios de si me mentiste quedaron muy muy enfermos muy malas vamos a ponerle con zanahoria y por supuesto un chile prácticamente así como pues bueno ya yo seguiré comiendo te invito a que te suscribas al canal ya que le des clic en la campana para que cada vez que suba un nuevo vídeo te notifique youtube porque luego es un poco tramposo y no te notifica así es que compártelo en todas tus redes sociales con todos tus amigos también espero que guste esta nueva etapa del canal por razones de fuerza mayor cambiamos de ser tardó mucho como ustedes ya vieron pero aquí estamos de nuevo muchas gracias por el apoyo de todos ustedes pues ahora sí que yo sigo comiendo pero en la próxima receta o en el próximo vídeo felices recetas para todos bye